Música Octavo de final de Copa Argentina Estudiantes se mide con Unión de Santa Fe en la cancha de Arsenal aquí está el diario hoy y te muestra lo mejor del partido Estudiantes tuvo una muy buena producción en los primeros 40 minutos, en los primeros 35 pero hubo fallos que realmente llamaron la atención de afuera se cortaba mucho, pelotas divididas amarillas que llegaron tarde ¿Qué opinión tú no eres en la actuación de la FIFA? No, no pido menos hoy que nos toca quedar eliminados imaginate que sería tomado como algo de que agarrarme creo que más allá de la actuación de Pompei de la que nos emite opinión sí, hago un medalista en nuestro partido delito por la derrota, obviamente y bueno, para mejorar cómo resolver el tipo de situaciones para adelante siguen firmes Augusto no les hacen goles, están bien en el fondo a pesar de que hoy no estuvo Andújar da bronca, tal vez a veces marcar tres goles con Tigre y en este no poder degenerar no poder generar al menos una clara que les permita resolver el partido me parece que tuvimos un poquito de falta en el último pase sobre todo, no sino en la definición sino en habilitar a un compañero para que se quede en posición de centrar y poder generar una actuación de gol me parece que nos faltó un poquito de eso pero en términos generales el partido fue muy chato no se pudo jugar, se hizo muy trabado y me parece que por eso no se vieron de ninguna de los dos lados muchas ocasiones de gol Por derecha, por izquierda el técnico te respaldó siempre cambió el medio campo, el ataque pero vos siempre jugaste ¿eso también te da confianza en lo personal? Sí, la verdad que siempre lo digo estoy agradecido a Nelson y a su cuerpo técnico me dan un respaldo que para mí es mucho intento después devolvérselo dentro de la cancha entregando todo lo que tengo para el equipo y bueno, hoy la verdad que nos vemos con bronca porque teníamos la esperanza de pasar esa fútbol